La Reina del Lado Oscuro ¡Anda bronceada! ¡Anda bronceada! Nada más quiero informarles que en este fin de semana fui a visitar las playas del Hexatlón. Así es. ¿En bikini? Estuve ahí platicando con los héroes, con los titanes y la próxima semana, probablemente lunes, les traiga mi investigación porque había muchas fugas de recursos ahí que terminaron. ¡Bien, Margarita! ¡Ya se ajustaron! Así es, estaba gastando demasiado en la depilación de Rosique, por ejemplo. ¡Oh! Por ejemplo. Muy bien. ¿Recuerdan que la semana pasada, ¿cuándo fue? Antepasada, no sé ni qué día, vivo ya. La semana pasada tomé algunos celulares de algunos compañeros de Venga a la Alegría para analizar si estaban comprometidos con el programa que tenían en sus WhatsApps, ¿no? Se va a continuar con esta investigación porque la gente lo pidió, nos quedamos a medias, dijimos que íbamos a regresar y regresamos con sin palabras, ¿por qué? Porque tenemos un desmar en la escaleta. ¡Por eso! ¡Ya se dice, no pasa nada! Vamos improvisando, no sabemos hacer televisión, ahí vamos improvisando. Cinco minutos de afección, Margarita. La escaleta la imprimimos en blanco y ahí le vamos escribiendo. Muy bien. ¿Qué pasa la primera? ¡Amigocha! ¡Toma! ¡Amigocha! ¡Toma madre! Oye, yo sabía que manejabas bien la espada en la prepa, pero la sigues manejando bien. Sí, hombre, el sable, ¿te acuerdas que desaparecíamos del sable? Eso no lo cuentes, Margarita, eso no lo cuentes. ¿Te acuerdas que hacíamos eso? Estamos en Televisión Nacional, Margarita. Nos decían las Fakir, ¿verdad? Porque desaparecíamos sables, ¿te acuerdas? En la prepa. Sí, ya, ya, Margarita, ya. El jaraquiri, a veces nos hacíamos... ¡Margarita! Hasta ahí, hasta ahí, amigocha. ¿Le tengo que entregar el aparato? ¿Cómo sigues de tu irritación que me platicas? Ya, mejor, ya la... Sí funcionó la pomada, amigo. Sí, sí funcionó. Muy bien, qué bueno que no fue grave. Ya, pasó la rosada. Muy bien, vamos a... ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? A ver. Clear. Vamos a ver, primero, el fondo de pantalla, que es aspiracional, en tu caso, ¿no? Sí, porque hay que decretar, tirarlo al universo. Yo leí un libro que se llama El Secreto, que te voy a recomendar. Yo soy muy de viura. Entonces, vean nada más lo que tiene aquí mi amigocha de la prepa, la Neth Kuburu. Tiene a ella con el Brad Pitt. El Brad Pitt. Es una foto de nuestra boda, amigocha. Que es un Photoshop que al parecer tú misma hiciste, amigocha, porque está bastante chapa. Como que apenas le estás agarrando a la app. Ahí está. De hecho, me lo mandó Laura allí. ¿Ah, sí? Sí. No, está peor, ¿verdad? Esa Laura allí tiene... Es una chava, pero siente que es señora de 60. Por alguna razón. Es que ella me quiere y me quiere ver casada con Brad Pitt. Sí, algún día. Me tiene cariño. ¿Esto es fantasía sexual? Pues mi fantasía en general. En todo. Sexual. Así hablamos en Tlaxcala. Tú deberías saber, andas con nuestro mejor hijo tlastalteca. El orgullo de ella. Vayan a visitar Tlaxcala. Está muy bonito, ¿eh? El kiosco, la nevería, todo está muy padre. La nevería. También nos pusimos a analizar qué tienes en tu WhatsApp, en tu foto de perfil. Eso habla mucho de tu personalidad. Por ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Vamos a verla. ¡Qué hermosa, tan hermosa! ¡Qué hermosa familia! Amigocha, tú eres madrina de bautizo de los tres. Sí, soy madrina de bautizo de los tres. Si tú haces falta, yo me encargo de esos chamacos. Mira cómo van a salir, yo me quedo tranquila. Ahí está, hombre. No, te miedo. Eso. Y tuviste un cuarto hijo que fue moreno, pero no lo metiste en la foto. Dijiste, no, tú toma la foto. Me hubiera encantado, pero no, solo tuve tres. Solo tres. Muy bien. ¿A cuál quieres más de los tres? Tres bien paridos. A los tres igualitos los quiero. Acá entre nos, la verdad, sabemos. Y a la mini, la verdad. ¡También es lo máximo! Lo confesó. Es la que más quiere, es la que más quiere. Te ama, Margarita, te amo. Y los otros dos hay que se peleen por el cariño. Exacto. Te escogió ya, por cierto, de madrina también de su primera comunión. Cuenta con eso, amigocha. A ver cuándo nos vemos. Llevas el bolo, no te hagas. Martes de mimosas, acuérdate. Órale, ya está. Muy bien. Martes de mimosas. Estás bien. Pásale, mi querido Brandon. Hola. ¿Cómo estás, papacito? Bien, Margarita. Te mandé un mensaje hace tres días. ¿Lo viste? Sí, sí me acuerdo, llorando. ¿No? Llorando. Margarita, otra vez salí en la portada, Margarita. ¿Por qué me haces esto, Margarita? Pero yo no salí. Te mandé ahí jugando ping-pong con patos. Se lleva muy bien. Muy. ¿Por qué no invitan a Ricardo? Porque no le gusta, nos dijo ñoños, por jugar ping-pong. No, pues él... Si lo invitamos. Él les dijo ñoños porque ya no lo habían invitado. Él ya llorando. Son unos ñoños. No, no, no. Invítelo, intégralo a tu práctica. Está aquí el celular. A ver, ya apriétame tu celular ya. Unos mezcales. Déjame que analizo el aparato. Oh. ¡Ojo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Lo que necesitas aquí. Gracias, Margarita. Voy a agarrar la pierna, pero no... Lo que necesitas, ¿ok? Gracias. Si quieres llorar, avísame. Un abrazo. Lo que necesitas. ¿Cómo está tu suegra? Bien. Bien. Muy bien. Mándame una foto de ella para ver cómo está. Vea nada más. Aquí, ¿quién tiene mi Brandon Benítez? ¡Qué chula! Mira nada más, qué chula. Se parece a mí. Se parece a mí cuando estaba chiquita, hombre. Ay, ¿en serio? Antes del accidente. Seguro, Margarita. ¿Usted era así? Yo así era antes del accidente, así era. ¿Cuál fue el accidente, Margarita? Me caí en chapopote, pero no me gustaría platicar sobre ese tema. Vamos a ver la foto que tiene mi querido Brandon en WhatsApp. A ver. Una foto de sus papás. Ah, no. Una foto. Ahí está. Es una foto que él descargó de internet porque Brandon nunca ha ido a la nieve. ¿Sabe por qué la tengo así? Por seguridad. Porque luego me llegaban mensajes de gente que no conozco. Y si pongo mi cara, pues igual no saben ni a quién le están escribiendo. Ahí está un consejo. O sea, ellos no son... Ahora la seguridad ya valió más porque ya lo publicamos nosotros. Ahora ya se sabe que me puse yo. Ahora ya se sabe. ¿Dónde estaban ahí, mi querido Brandon? Ahí estábamos en Whistler. Ah, Whistler. Está bonito. Qué nice. En Whistler, el kiosco. ¿Qué ha sido, Margarita? La nevería que tienen ahí. Es así en el Ajusco, en Toluca. Es en el Ajusco. No te hagas huele. Pero así se llama. Es una... Whistler. Es un pueblito del Ajusco. Whistler. 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 Muy bien. Pues gracias, gracias. Ya. Sí. Ok. Gracias. Lo que necesitas. Gracias. Te quiero. Lo que necesitas. Mariano. Piensa en la mesita de pinpo. Mariano quiere pasar. Mariano quiere pasar. Mariano. Mariano quiere pasar. Pásale, Mariano. 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 Ya casi no hay tiempo. Bien, doña Margarita. Estrenando... ¿Cómo es? Filipina, ¿no? Filipina. ¿Es Filipina o guayabera? No, es Filipina, Margarita. Déjame ver tu celular, por favor. Sí. Ponle tu huellita para desbloquearlo. Cuídeme lo que lo sigo pagando, ¿eh? A ver. Ahí está. Vamos a ver quién tiene de fondo de pantalla. Tengo a mi mejor amigo. Hijo de... Capito y yo estamos en el celular. Juego de gemelos. Qué bonito. Qué bonito. Juego de gemelas, Capi y tú. Sí, Capito y yo. El día que nos vestimos igual es porque tenemos el mismo estilo. Me mandó a decir a Capi que no vuelvas a molestarlo y lo bloquees, por favor. Tu mejor amigo es Oscarín. ¡Ah! Mil veces prefiero Oscarín. Este fin de semana estuvimos con la Itzel, los tres juntitos en casa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Sí, qué tipo. Sí, 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 es verdad. Mientras mi Capito se queda dormido, yo me quedo con Itzel. ¡Ah! Con esos amigos. ¿Cómo ves? ¿Para qué quieres en vida? Margarita, líquídalo. Sí lo tenemos ahí, su tapetito ahí para que duerma. Para que duerma mi Mariano ahí, para que su pañal. Otra vez como perro. Su pañal canino. Miñita, Margarita, no es necesario. Vamos a ver cuál es la foto que tiene Mariano en su WhatsApp. ¡Vámonos! Esa es una animación donde la cabeza se le hizo más pequeña, de hecho, porque en día real la tiene más grande. Eh... Mi Mariano, ¿quién te hizo esta obra de arte? Me la hicieron en un restaurante, Margarita. Un caricaturista. ¿Tú eres como pato de los que va a gorrear a los restaurantes? No, 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 jamás. Ofreciendo historias. No, nunca he pedido eso. Ay, no. No se me hace buena onda. No, ¿verdad? No, no, no. ¿Tú sí pagas tus cuentas? Yo siempre pago mis cuentas. ¿El Capi tampoco paga? ¿Quién sabe, eh? No, sí siempre pago. ¿Quién sabe? Porque aquí lo único que paga en la cuenta, Ricardo, es de los que sí paga, pero porque casi no tiene seguidores y todo el mundo no le regala nada. Estuvo muy manchado eso. Oye, ¿ya no alcanzamos a analizarlos o sí? Tercera parte, Margarita, tercera parte. Qué bueno. Sí, sí, ahí va a haber tercera parte. No, ya no, ya. Tercera parte. Si yo fuera Sergio Sepúlveda, diría dos minutos más. ¿Cómo no? Pero yo no tengo esta autoridad, de verdad. No, por supuesto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!